Creo que el disparo vino desde el asiento atrás de él. Había alguien más atrás. Sí, Dana estuvo aquí hace una hora, venía con un corredor de autos. ¿Qué aspecto tenía el corredor de autos? Igual que tú, pero lleno de tatuajes, se veía algo loco. ¿Dejaste entrar a un desconocido a la oficina de tu jefe? No eres muy inteligente. Venía con Dana, tu chica, yo no hago preguntas. ¿Qué es esto? ¿Y dónde está el DJ? Es Minnie Britney, el público la ama. ¿Tienen hambre? Voy por un sándwich. Ya, déjenme morir. Bien, bien. Dios, regrésenme a la cárcel. Oigan, tengo cámaras en todo el lugar, amigos. Veamos con quién llegó. Ya está, retrocede una hora. ¿Dana te dejó en la miseria? No, no había nada en la caja fuerte. Dana no lo sabía. ¿Y por qué no nos dijiste eso? Ustedes me sacaron para encontrarla y es lo que hago. Ahí está. Es el esposo de Jessica James, Walter. ¿Qué hacen juntos? Pero si es el proxeneta de su esposa, tu palabra favorita. Solo quiere dinero. Él es una perra en nombre. Cuida al niño mientras ella gana el dinero. Le tatúa la cintura cada vez que juntan un buen fajo de billetes. Son signos para el cinturón. Creo que le está apuntando. J.J. quería tu dinero. Ahora Walter lo busca y tienen a tu novia de rehén para conseguirlo. ¿Dónde está el dinero? Porque te apuesto que ahí encontraremos a ambos. Hablen con mis abogados. O mejor aún, llamen al fisco. Ellos lo saben. ¡El especial de la casa! Por favor, sal de aquí. ¿Te parece una fiesta? Veré las cámaras exteriores para saber por dónde se fueron. Pediré que busquen a Walter James. Le pondré mayonesa a este horrible sándwich. ¡A un lado! Policía de Las Vegas. ¡A un lado! 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 El sospechoso fue visto saliendo en un... A un auto azul con matrícula de Nevada, KCZ, eso es todo. En un auto azul con placas parciales Kilo, Charlie, Zebra. La mini Britney fue mi día. ¡Veia! Aquí, unidad 25. ¿Qué le diste a Drops? ¡Un sándwich! ¿Quieres jugar conmigo? Estás arrestado. ¿Por servir sándwiches? ¿Qué tal? Por complicidad. No, hermano, tranquilo. Tranquilo. Le... Le di un bloqueador para...